Se presenta Se presenta Solo hoy parate Poniendo la mejor música Poniendo la mejor música El mejor ambiente El mejor ambiente Para que tu te diviertas Para que tu goces Mucha atención Y prepara tus oídos Que dijo lo que estabas esperando Porque gracias Que la escuchas En las turnamesas Y en la mejor música El es DJ 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 Así que comenzamos 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 Oh, DJ Topi Que rico Comenzamos 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 Conenzamos in Met nariz En Te Sub En shaving ¡Suscríbete al canal! 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 y de corazón la gusta es planza y trata de matar yo quiero que sea mi gana para mi placera y me ataba a un puñado y me ataba en la vida y me quedo en la vida y me quedo en el sentido, porque el tipo es que soy la violencia, escucha con el amor de pesca y me canso en la tigazo con cara de tu besa de la sensibilidad cuando entiendo la violencia caminarás corriendo hacia la puerta de mi herencia, el amor bailando y me desamelando cuando yo lo tengo, si nada más te apagó tiene que me captura que mi nací en la cura cuando se está en tu cuerpo era muy locura el liceo de mi aventura, la cante junto a la cuenta que era la luz que está sintomizando, relletón y me dedo, el futuro y me desamelando cuando yo lo tengo, si nada más te apagó tiene que me ataba en la puerta y me ataba en la tigra, si nada más te apagó en la tigra, si nada más te apagó en la tigra y me quedo en la tigra, si nada más te apagó en la tigra, si nada más te apagó en la tigra y me quedo en la tigra, si nada más te apagó 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 en la tigra, si nada más Baila que baila, baila que baila 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 Ahora sí, métele guaracha ¡Vámonos, recio! 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 ¡Vámonos, recio!